¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro pero me cayó bien Me dijo viaja en carreteras pero al pronto llegara Rodeo que me espera allá Me dijo con certeza que no hay más emoción Oigan, ¿saben cómo se baila el Harlem Shake? ¡No! ¡Pues así! ¡Suscríbete al canal! Con los terroristas Con los terroristas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!